La Comisión Especial del Senado que analiza los perfiles de las cinco ternas de la Cámara de Cuentas garantizó este martes transparencia en la selección de las personas que propondrán para integrar el órgano de control externo tras rechazar que se esté orquestando un acuerdo de oposento como denunciar el vocero de la bancada del PLD en la Cámara Alta, Iván Lorenzo. Vladimir Núñez está en directo desde la sede legislativa con más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Las garantías de un proceso diáfano y transparente las ofreció el senador Antonio Tavera Guzmán previo a iniciar la reunión de la Comisión Especial que preside, que analizará las ternas enviadas desde la Cámara de Diputados. Aquí habrá una Cámara de Cuentas como este pueblo y esta sociedad lo está esperando, totalmente independiente de los partidos políticos. Similar expectativa tiene la vocera del bloque del PRM en el Senado, Farideh Raful, quien negó que haya un tranque para lograr consenso en la comisión que evalúa los perfiles. Hemos visto algunos perfiles que encajan con parte de lo que la sociedad demanda, independencia, alta profesionalidad y sobre todo idoneidad. Las personas que hemos pensado son personas que tienen una trayectoria profesional bastante importante, bastante positiva para el trabajo que se necesita en la Cámara de Cuentas. En tanto que el senador Mercedes Franjul también valoró el proceso para elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Son 15 candidatos muy buenos que tenemos ahí, muchas mujeres estamos viviendo con muy buenas condiciones, las mujeres están adelante y adelante, y entonces nosotros vamos a trabajar sobre eso, para seleccionar lo que el país quiere, una Cámara de Cuentas independientes. Mientras el senador peledeísta José del Castillo Sabiñón advirtió que se mantendrá vigilante para que el proceso no sea violentado. Ya hoy en día vamos a discutir esos perfiles e integrar los cinco que se van a recomendar al Pleno en la sesión de la tarde de hoy, que ya hay el hemiciclo soberano en escoger de entre esos que fueron sometidos por la Cámara de Diputados. A partir de las cuatro de esta tarde está previsto que la Comisión Especial presente el informe de las ternas ante el Senado de la República, que de manera constitucional tendrá la responsabilidad de elegir a las personas que integrarán la nueva Cámara de Cuentas. Es la información que tenemos. Retorno contigo. La de mil gracias, el presidente de la Cámara de Diputados, auguró este martes que quedará concluida la lectura y discusión del proyecto de reforma al Código Penal. Recordó que la pieza tiene más de 400 artículos, de los cuales solo poco más de 100 han sido debatidos. Alfredo Pacheco dijo que después pretende consultar al Pleno para que tomen sus decisiones a favor o en contra de las causales para despenalizar el aborto. A favor, en contra, con causales, sin causales, como se determine, como lo determine la mayoría que requiere, pero lo importante es que nosotros lo vamos a discutir y vamos a sacar. La Cámara de Diputados ha creado una comisión especial para estudiar la elaboración de una ley específica en torno a la cuestión del aborto. Representantes de las principales iglesias evangélicas denunciaron este martes la introducción organizada y sistemática de una supuesta ideología de género en los ministerios y oficinas del Estado. Aseguran que dicha campaña es impulsada y coordinada principalmente por el Ministerio de la Mujer, cuya titular incluso ha llamado a sus funcionarios a apoyar la despenalización del aborto en ciertas circunstancias. Se quiere imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se quiere imponer toda esa agenda de apoyo a la conducta LGTB y todos esos grupos que se perciben de diferentes maneras. Los religiosos pidieron al presidente Abinader a actuar apegado a sus valores cristianos e impedir la propagación de ideas como los derechos a la identidad de género. Tras el secuestro de varios sacerdotes y monjas en la comunidad haitiana de Croa de Buque, personal diplomático y religioso que labora en el vecino país expresa temor ante la inseguridad y la violencia. César Montesinos nos amplía la información desde Haití. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. Como consecuencia de la ola de secuestros e inseguridad que sigue reinando en el vecino país de Haití, cinco religiosos católicos, dos monjas de esta orden, fueron secuestrados por una banda en el lugar conocido como Cuarta Buquet, próximo a la frontera con Himaní, según explicaron las autoridades. De hecho también queremos expresar nuestra consternación por lo ocurrido ayer, en donde unas doce personas, incluyendo siete religiosas, monjas en este caso, fueron secuestradas. Esto realmente debe ser rechazado por la comunidad nacional e internacional. Los cinco sacerdotes católicos, pertenecientes a la congregación Psych Hackers, así como quienes le acompañaban en ese momento varias monjas, están en manos de los secuestradores. Sin embargo, esto ha temorizado, no solamente a los religiosos de Haití, también ha llamado bastante la atención en diplomáticos de otros países, inclusive de República Dominicana. Ante esta situación, las autoridades dominicanas han reforzado aún más la vigilancia en todo lo largo de la zona fronteriza, según expresaron las autoridades, para evitar cualquier hecho de eventualidad. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde Haití. Regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. Cambiamos de tema. Cerca de 12 mil inmigrantes venezolanos, de los 100 mil que se estiman que han llegado al país en los últimos años, ya comenzaron el proceso extraordinario para regular su estatus. El plan de regularización comenzó esta semana, luego de que los extranjeros tuvieron un periodo para solicitar su registro a través de la página web de la Dirección de Migración. De esos 12 mil venezolanos, unos 5 mil 800, depositaron su documento adecuadamente, todo correcto, y tenemos unos 6 mil que los evaluadores están trabajando, para ver de esos 6 mil también, si todos lo depositaron correctamente. Este será un carnet de no residente. Si usted quiere ser residente, ya usted tendría entonces que hacer y agotar los procedimientos que establece la ley de migración. García, digo que para evitar las aglomeraciones durante la recepción de las solicitudes, la Dirección de Migración habilitará oficinas en diferentes partes del país. La Confederación Nacional de Unidad Sindical y otras organizaciones deploraron este martes las cancelaciones masivas de empleados públicos en los diferentes ministerios desde que las nuevas autoridades gubernamentales asumieron las riendas del país. Aseguraron que miles de los afectados aún no han recibido sus prestaciones laborales. Las centrales sindicales hacemos un llamado para que esos miles de empleados públicos que han sido desvinculados, que hasta este momento no han recibido sus prestaciones laborales, les sean entregadas en el menor plazo posible. Los sindicalistas hicieron estas declaraciones al anunciar que van a celebrar el Día Internacional de Trabajo en un acto presencial guardando las medidas sanitarias del lugar. El gobernador del Banco Central destacó que en momentos en que la economía del país contrajo un 29.8% en sus cifras interanuales, la institución liberó alrededor de 215 millones de pesos beneficiando 85 mil empresas y hogares con préstamos y refinanciamientos como busca de combatir la caída de la economía. Durante un encuentro con autoridades del Fondo Monetario Internacional, Héctor Valdez Alviso agradeció a esa institución el desembolso de 650 millones de dólares que contribuyeron a mantener los planes sociales implementados por el gobierno durante la pandemia, así como de proteger los empleados y los ingresos a la población más vulnerable. Pregunta en Twitter esta tarde, ¿Cómo observa usted las medidas que han tomado las autoridades de salud ante los casos de difteria registrados en el país? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.M.